Bueno, estamos con esta energía del 2022 que comienza el 29, 29 entra Júpiter a Pisces y vamos a tener como este momento, esta simpatía o este acto mágico o este impulso energético que algunos nos puede hacer muy bien, otros están en la opción de hacerlo o no hacerlo, pero siempre está bueno tener como esos bastoncitos que nos ayudan a transitar el camino. Y cuando se nos enfrenta a un nuevo año, todos tenemos como muchas expectativas, tenemos muchos sueños, pero como los vengo diciendo, este 2022 tiene características muy especiales, porque no solo comienza un año, sino también comienza el fin de un ciclo de 12 años. Entonces es un año muy particular, comienza un año, pero para cerrar un ciclo. Cada vez que nos enfrentamos a cierres, tenemos que estar enfrentándonos a evaluaciones, evaluaciones de lo que hemos logrado. ¿En qué? ¿En el 2021? No. Desde el 2010 acá has transitado diferentes etapas de tu vida que te han presentado diferentes desafíos. Este 2022 te dice, bueno, hay que cerrar, hay que poner la casa en orden y la primera casa que tenemos que poner en orden es nuestro cuerpo, ¿no? Este es nuestro verdadero templo. Cuando hablamos del templo, en realidad el templo es nuestro cuerpo, cuidarlo, protegerlo, protegerlo de malas vibraciones, nuestras y ajenas, porque siempre estamos pensando en las vibraciones exteriores, la mala onda que nos tiran los demás. La mala onda que nos tiran los demás no la vamos a poder evitar. Si la podemos como blindar, nos podemos blindar a la mala onda, pero además también tenemos que asegurarnos que cuando nos blindamos, que cuando nos cerramos, nos cerramos y quedamos como bien puritos, ¿no? Como muy saludables. Entonces te invito a que hagas esta simpatía. Esto está en la tienda 4 si lo necesitas. Y si no, lo importante es que vos conectes con el poder hacer pequeños pasos que te van a ayudar a estar más centrado. El próximo año viene con una energía de empatía. Entonces la idea es empatizar y no es fácil. Es fácil decirlo, es muy fácil decirlo. Pero la empatía es un desafío continuo, diario, de aceptación. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la simpatía? Te vas a tomar un tiempo, te vas a tomar por lo menos un día que digas voy a tener dos horas o tres horas. En estos días no es tan fácil, pero no podés tener dos horas para vos. Si vos no podés tener dos horas para vos, vamos por mal camino. Entonces detenete y lo primero que vas a hacer es darte un baño con jabón neutro, con jabón de coco, con jabón de glicerina. Pero es que ya estoy, desde que me estoy bañando, pensando, sintiendo, conectándome con esa limpieza. Por eso te recomiendo un jabón de glicerina común y corriente, que puede ser inclusive el de lavar la ropa o cualquiera de los que consigas que puedan ser de coco o glicerina. A mí me encantan los de coco, por eso uso de coco. Te vas a bañar, tranquilo, vas a dejar que el agua realmente te limpie, vas a dejar de correr el agua por tu cuerpo. Es como yo te digo, un baño consciente, un baño real. Es cuando yo permito que el agua atraviese, que vaya por mi cuerpo, pero me lo imagino como que sale el agua muy negra. Como cuando tenemos, a veces que estuvimos trabajando con los pies descalzos y sale todo el barrito. Bueno, así, imagínate eso. Esto lo podés hacer desde el 29 al 15 de enero aproximadamente. Una vez que tenés todo esto, lo que vas a preparar es, porque está preparado el mago, el cuerpo del mago está preparado. Te vas a quedar descalzo y vas a utilizar en lo posible una ropa blanca de algodón, que te quede cómoda. Vas a conseguir un bols, que lo ideal es de vidrio. Sabemos que pueden ser de vidrio o que pueden ser también de cerámica. Es lo mejor. Evitemos el plástico y evitemos los metales. Pero si no hay más remedio, podés cortar un bols de, no sé, de los botellones. Pero siempre, yo creo que dentro de las herramientas que te nombro, creo que siempre tenemos estas herramientas. Entonces, bueno, vas a poner agua tibia, le vas a agregar leche, le vas a agregar tres cucharadas de leche, hasta que el agua tome un... ¡Ay, quinchas, ¿qué hice? Hasta que el agua toma ese colorcito, ¿no? Que es la réplica del agua en la que yo me sumergí para esa fotografía que representa esa imagen que nos demuestra lo que va a ser el 2022. La tapa de ese libro que vos podés ver, está preparada con este baño sagrado. Entonces, vas a tener el agua con esa tonalidad lechosa y le vas a agregar al agua las piedras. Vas a poner las piedras adentro. Cuarzo blanco y cuarzo verde. Y vas a agregarle una cucharadita del baño. Vas a agregar una cucharadita del baño. Ahí vas a agregar. Vos esto lo vas a poder usar todo el año. O sea que no solamente lo vas a usar en los momentos que te podés llegar a sentir triste, en los momentos en los que podés sentirte energéticamente flojo, ¿no? Eso ahí te va a quedar. Una vez que tenés el baño preparado, vas a encender la vela. Y para que no, vamos a poner la vela. Vas a encender la vela. Vas a encender la vela y la vela va a quedar encendida. Espero, ahí sí. Tingui, tingui. Bueno, ahí sí, ahí quiso encender. Vas a encender la vela y vas a dejar la vela con el baño, ¿no? Vamos a estar, de alguna manera, iluminando este baño. Y lo que vas a hacer, que tengo que volver a sacar el bols, es dejar la vela y el bols lo van a quedar al lado. Vas a tener un espacio más preparado. Y vas a prender un carbón. Y vas a sahomear todo el lugar, el espacio en el que te encontrás. Vamos a prender el carbón. Ahí. Y vas a poner, ahora me ahumo toda yo. Y lo que vas a hacer es poner el sahomo, la preparación de sahomo. La preparación de sahomo que yo te hice para vos. Y vas a ponerlo ahí arriba. Y esto lo vas a dejar que limpie todo el ambiente, que armonice todo el lugar. Entonces, lo principal que vas a tener es el bols con agua delante tuyo, la vela encendida adelante tuyo. El sahomo va a estar limpiando todo el ambiente. Ahí va. Te invito a que pongas música con sonido de, no sé, pajaritos, del mar, algo que sea como que a vos te guste realmente. Entonces, vas a tomar el agua vibracional del elemento fuego y la vas a poner por arriba tuyo. Siempre mantén los ojos cerrados, ¿no? Pero vas a hacer así tres veces. Esta agua lo que te ayuda es a mantener la voluntad. Te conecta con la voluntad. Entonces, una vez que estás conectado con tu voluntad, vas a estar descalzo y vas a poner acá arriba todas tus intenciones del 2022. Por eso es que tenés que estar en calma, por eso es que tenés que estar conectado, ¿no? Es como muy conectado. Vas a hacer un ejercicio de respiración que se hace en tres tiempos. Inspirás contando tres, o sea que es, sostenés tres, inhalás tres. Exhalás, perdón, exhalás tres. Entonces, inhalo, retengo, exhalo. Contando tres, igual que pusimos tres cucharas de leche, porque el tres es un número que abre puertas, es un número dinámico que nos ayuda a conectar. Una vez que tengo esto, vas a leer una frase, o te vas a armar una frase, o lees la frase que tenemos en la cajita, y que de que se trata es esto mismo, de armarte algo que sea acepto todo lo que tengo, vivo, fluyo con la energía, tengo empatía por el entorno, respeto y sobre todo agradezco. La gratitud tiene que estar en este baño, tiene que estar continuamente, tenés que estar continuamente en gratitud. ¿Te acordás que siempre decimos gracias, gracias, gracias? Y ahí, una vez que terminamos, vamos al baño, nos vamos a tirar esta agua por encima, le vamos a sacar las piedras, retirás las piedras, las piedras las vas a volver a usar, retirás las piedras. Si querés esto, lo podés colar. A mí me gusta dejar los yuyos, las hierbas. Vas a tirar esto de tus hombros para abajo, agradeciendo, y luego vas a utilizar el agua vibracional agua, que también la vas a hacer en tres. Entonces, el fuego y el agua van a ser los elementos que te van a acompañar durante todo el año. Las hierbas, deja que se seque todo eso en tu cuerpo, concéntrate, es probable que las emociones te surjan, reírte, llorarte, vas a patalear. Es probable, es como, yo siempre digo que cuando uno se hace un baño energético tan poderoso, es como un exorcismo, es como esa sensación de poder sacar todo lo dañino, todo lo feo. Es probable que después quedas muy cansado, o sea que aprovecharlo hacer en un día que realmente después te puedas quedar en tu casa, que después te puedas acostar o quedarte tranquilo, no te aturdas, no tomas alcohol, no comes comidas pesadas. Es que realmente estás haciendo un acto sagrado, estás conectando con vos, estás conectando con tu voluntad a través del fuego y estás conectando con tus emociones a través del agua. Es súper importante. La selección de hierbas y la selección de hierbas del saumo y las del baño son de acuerdo al cielo de ese momento. Entonces aprovecho a decirte que, bueno, que todos tus sueños se hagan realidad y que sepas que sí, que los sueños se hacen realidad, o sea que animarte a soñar. Continuamos.